Julián es una persona, es un hombre que como sabemos ha estado con muchas mujeres. Yo fui creo que las primeritas de la lista, me salvé, estoy en las primeras. Pero sé, sé que ha hecho mucho daño, hay muchos corazones allá afuera. No sé qué le habrá hecho Julián a ella, porque seguramente algo le hizo. Mientras algunas exparejas de Julián Gil, como Jimena Duque, no guardan los mejores recuerdos del actor, no todas sus exnovias piensan de la misma manera. Y es el caso de la actriz Viviana Serna, quien terminó su noviazgo con el actor a finales de 2014. Sin embargo, lo sigue considerando parte de su familia y lo ha apoyado en medio del pleito legal que vive con Marjorie de Sousa. Yo no tengo nada malo que decir acerca de Julián. ¿Has hablado con él recientemente? Sí, hablo con él, pero nunca del tema. No, tengo una relación increíble con Juli, con su hija Nicole, que adoro. Y me llevo muy bien con todos. Yo tengo una familia, una extensión de familia boricua, que muchos de ellos también son familia de él, o sea, nuestros amigos. Y lo quiero. Y lo que más puedo hacer por él, antes que opinar o tener algo que decir al respecto, es orar para que todo se solucione. Aunque Julián y Viviana estuvieron juntos durante dos años y llegaron a hablar de boda y tener hijos, terminaron su relación y él inició un romance con la actriz Ana Lorena Sánchez, pero siguieron siendo buenos amigos. ¿Qué opinión te merece el dictamen del ADN de Julián Gil? Ay, Dios mío, ese tema, yo me he mantenido muy al margen, muy al margen. Quiero mucho a Julián y a su familia. Nunca le pregunto de ese tema, nunca. De lo único que hemos hablado las últimas veces ha sido de las fiestas de la calle y de nuestros amigos, o de Nica, y muy poca, la verdad, pero nunca me atrevería yo a preguntar de ese tema. Respeto absolutamente a todas las personas. Ya el 26 de enero voy a invitar a todo el público a que me acompañe ese día. Déjame ponerme y vivir de noche, que es mi nueva fragancia, pero mona. Te voy a poner...